Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Dios, tus palabras Son para mí Y yo Te anhelo al Señor Y yo Perdido sin ti Y yo Te anhelo, Señor Estoy Perdido sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi hypóscore Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Dios, tus palabras Las palabras son para mí y yo, te anhelo Señor, estoy. 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 Y yo, te anhelo Señor. Y yo, te anhelo Señor. Y yo, te anhelo Señor, estoy. Estoy. Y yo, te anhelo Señor. Estoy perdido Señor, estoy. Y yo, te anhelo Señor. 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 Y yo, te anhelo Señor.